Frente a la radio Mi nombre es Tomás Menestrongé y soy cofundador de SAÚN junto con Gonzalo Orise y Sebastián, mi hermano SAÚN es un ecosistema colaborativo que lo que hace es guiar, conectar y empoderar a todos los que quieren cambiarle la vida a una persona o a una familia en situación de vulnerabilidad es decir, si vos tenés la intención de ayudar a alguien que se encuentra en situación de vulnerabilidad y hay un montón de cosas que te frenan, la falta de tiempo, de dinero, de recursos o no sabés cómo arrancar nosotros te empoderamos y hemos creado una metodología que te acompañe a vos a que los objetivos que te plantees los cumplas de forma colaborativa y de forma estratégica nosotros, bueno, si vos tenés la iniciativa, la intención de ayudar a alguien vos podés cargar tu caso, en el que te vas a convertir líder de tu caso a través de nuestra plataforma y nosotros te hacemos un pequeño cuestionario donde nos va a marcar, digamos, el grado a la exposición a la vulnerabilidad que tenés si es que existe, tiene que ser una persona o un grupo familiar no puede ser una escuela rural, no puede ser una comunidad y no podés ser familiar directo de la persona que podés ayudar esos son los parámetros hasta hoy que tenemos en Saúl yo me junto en un principio con Gonzalo Erice, quien arrancó todo esto hace ya un poquito más de dos años él venía haciendo su propio camino, ayudando gente en el sudeste asiático y yo también venía acá haciendo viajes humanitarios al Chaco con una asociación civil y nos unió a eso, las ganas de querer hacer algo acá en Buenos Aires, al menos de mi parte y con mi hermano Sebastián, que también con él viajaba al Chaco nos unió a eso, las ganas de querer hacer algo porque ya veníamos transitando nuestro propio camino y veíamos que si hacíamos las cosas íbamos cambiando realidades entonces por eso es que nos juntamos los tres y le metimos mucho enfoque a eso y estamos alcanzando los 50 casos para nosotros son todos casos de éxito en total deben haber unas 200 personas a las cuales debemos cambiar la vida porque si bien tal vez es un niño en especial al que se tiene que ayudar en un caso impacta a toda la familia impacta también a quien está ayudando la vida de quien está ayudando también es cambiada y para nosotros son todos casos de éxito lograr que una persona pase de la intención a la acción para nosotros es un éxito y si bien hay veces que los objetivos son altos ejecutar tareas y cumplirlas e intentarlo para nosotros es un éxito mirá, cuando llego a casa después de una jornada completa de atender tal vez hoy tenemos 20 casos activos y 6 en casos a punto de activarse y todo el tiempo uno está encontrándose con nuevas problemáticas que tiene que pensar en cómo solucionarlas y es muy importante encontrar esos espacios de tranquilidad y vivir en gratitud a mí la verdad que hago esto porque me da mucha paz hacerlo tengo obviamente hago por mi interés personal a esto que es dar las gracias vivir en el estado de gratitud y bueno, sí son casos difíciles pero son esos mismos casos los que me hacen aprender un montón y crecer y bueno ver que tal vez mis problemas son pavos y bueno para el 2020 en marzo tenemos un viaje planeado a Estados Unidos con Gonzalo para buscar una primer o una segunda ronda de inversiones si bien hemos tenido gente que nos acompañó porque le gustaba el proyecto lo que necesitamos ahora es buscar fondos para preparar ese pequeño motorcito que funcione que sea sustentable así que arrancamos ahí con plataforma multilinguaje la intención es empezar a armar antenas en toda Sudamérica ya estamos plantando antena en Uruguay pero bueno Brasil Chile Perú Colombia y nada tener ya más saunas digamos en todo en Latinoamérica Sudamérica y en la región vamos a hacer un video vamos a ver amor Gracias por ver el video.